Un récord Guinness desea romper la ciudad de Nogales al ponerse como objetivo pintar en un solo día 10.000 casas de esta frontera, proyecto que realiza el gobierno municipal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social. Nos reunimos también el sábado con el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social, con el licenciado Marcos Paz Pelat, en donde ya establecimos una posible fecha para pintar las 10.000 casas. La idea es romper este récord Guinness, se trata de pintarlas en un solo día, y en donde el Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, vendría a iniciar este evento que sería muy, muy importante. Nogales sentaría precedentes a nivel mundial de un récord Guinness que rompen los ciudadanos. Existen otros estados en la República que se han propuesto romper el récord, Sin embargo, los tiempos representan el principal desafío y en esta frontera ya se prepara un plano organizacional que incluye el apoyo de la ciudadanía. En Veracruz lograron pintar 29.000 casas, pero no fue en un solo día, fue ya en varios días, entonces estamos investigando nada más, ya Armando Gutiérrez está investigando cuál fue la última ciudad que logró pintar más casas en un solo día y ese es el récord que nosotros queremos romper. En la organización calculamos que requerimos alrededor de 15.000 voluntarios, además de la gente que habite las mismas propiedades, es más o menos la cantidad de gente que estimamos que se va a requerir. La pintura que se utilizará para cumplir el reto correrá a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que el mandatario hace un llamado a empresas particulares y maquiladoras para que se acerquen a participar. Esperamos que las más de 110 maquiladoras nos proporcionen voluntarios también y adopten una zona en la que se puedan concentrar y en esa pintar las viviendas. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.